hola hola mis amores bienvenidas una vez más a un nuevo vídeo tutorial en este vídeo vamos a encapsular naturaleza muerta aquí estoy aplicando una basecita digamos delgada de base rubber y luego voy a estar utilizando esa capa completamente húmeda para adherir la naturaleza que voy a estar utilizando o sea esta la voy a comenzar a colocar de esta manera la azul arriba y la moradita en este pequeño espacio ya que veo que ahí le falta uno de los pétalos después de que yo ya la ubique pues así súper bien con ayuda de una pinzita como estas vamos a tomar papel flaky o papel de ese que es un poquito más grueso pero que sea fácil de picar listo para que puedan destrozarlo de esta forma y empezar a colocar cada uno de los pedacitos de esta manera contorneando toda la naturaleza miren que esto le da un toque súper lindo yo lo quise hacer en este caso con plateado pero también queda hermoso con dorado con los dos colores se ve muy lindo vamos a ubicarlo de esta manera recuerden que ahí tengo todavía húmedo todo no he llevado nada a la lámpara entonces doy pequeños toquecitos para ir como aplanando el papelito y que quede todo muy bien adherido a la capa de la uña después de que tú ubiques muy bien cada pedacito que ya lo tengas de esta forma vamos a tomar un palito de naranjo y vamos a colocar una lámpara de presión arriba y vamos a ir presionando hasta que la naturaleza muerta quede bien bien pegadita de la uña después de esto que saquemos de lámpara voy a tomar un poquito de esmalte blanquecino translúcido y voy a comenzar a dar estos pequeños toquecitos formando así un marmoleadito sin tapar la naturaleza muerta ya que la vez pasada hice un diseño con naturaleza muerta pero lo tapé bastantico entonces preferí esta vez no taparlo mucho y esto es todo lo que le vamos a hacer a esta uña y este diseño queda hermoso hermoso súper elegante queda divino después voy entonces a aplicar lo que es la base rubber nuevamente o gel de construcción lo importante es que es una capa gruesecita para poder encapsular súper bien toda la naturaleza aquí estoy utilizando base rubber cristalina la misma que utilicé para adherir la naturaleza muerta solamente que esta vez lo voy a hacer en forma de nivelación con una gotica más gruesa tratando así de cubrir por completo toda la naturaleza hasta el final después de que lo tengas bien cubierto vas a tomar un pincel un poco más delgado que te dé para llegar hasta todos los laterales y las zonas de cutícula para que todo quede muy muy bien nivelado una vez que lo tengamos de esta forma ya niveladito entonces vamos a llevar a la lámpara por 120 segundos y luego vamos a limar muy bien cuando ya hayamos limado que ya todo esté muy bien nivelado vamos a limpiar con alcohol y vamos a aplicar nuestro top coat finalizado y vamos a ver cómo nos queda este resultado y bueno mis amores para el 15 de septiembre por fechas de amor y amistad saqué una promoción de la clase de tipos de francés comerciales de salón así que si estás interesada en tomar esta clase conmigo puedes escribirme a la línea de whatsapp que aparece aquí en pantalla y aparta tu cupo y Gracias.